Me fascina tu mirada Me fascina tu belleza y el roche de tu cabeza Me fascina que te arregle linda para mí Me fascina tu hermosura y me causa ternura Me fascina tu sonrisa que me hace feliz Me fascina tu besito, los secretos al oído Cuando dices que me amas y eres para mí Mucho me fascina que me muerdas en los labios Que me toques con tus manos, que te duermas en mis brazos Ser el hombre pachoncito que siempre está calientito Para mí es maravilloso de ser quien te quite el frío Mucho me fascina que me hayas elegido Para estar siempre contigo, ser tu amante y tu amigo Que me digas al oído que quieres todo conmigo Hablar de ti por todas partes que me digan presumido Me fascina, me fascina estar contigo Me fascina, me fascina estar contigo Y me fascina chiquitita, puro apreciable del norte Me fascina tu hermosura y me causa ternura Me fascina tu sonrisa que me hace feliz Me fascina tu besito, los secretos al oído Cuando dices que me amas y eres para mí Mucho me fascina que me muerdas en los labios Que me toques con tus manos, que te duermas en mis brazos Ser el hombre pachoncito que siempre está calientito Para mí es maravilloso de ser quien te quite el frío Mucho me fascina que me hayas elegido Para estar siempre contigo, ser tu amante y tu amigo Que me digas al oído que quieres todo conmigo Hablar de ti por todas partes que me digan presumido Me fascina, me fascina estar contigo Me fascina, me fascina estar contigo Me fascina, me fascina estar contigo Me fascina estar contigo